hay mal pero ha habido momentos que está perfecto notáis pues ese es el reto de hoy conseguir de alguna manera que no se oiga el metrónomo entonces es cuando vas exactamente claro como en el leso hay que saber estudiar con metrónomo hay que saber hacer esto para luego tocar sin metrónomo tocar con gente humana y ahí el tiempo fluctúa pero tienes que saber adaptarte a una especie de tiempo que va a ser como un barquito que va a mantener siempre un rumbo pero ese rumbo de ralentizar o acelerar pues hay que estar pendiente de lo que ocurre hay que escuchar mal mal salgo un 100 120 cuando voy bien no se debe oír el metrónomo cuando no se oye el metrónomo es que voy clavado el plato de swing esto se llama jugar con el tiempo jugar con el metrónomo y esto lo estuvimos haciendo durante muchas horas a ver que lo conseguía y era muy difícil será muy difícil pero al final en cuestión de concentración si te concentras y lo practicas y luego vas acelerando es más fácil hay que lo que hay que ir haciendo es desacelerando cuando no se oye el metrónomo es que voy bien subdividir ayuda pero como subdivido sin dar golpe pues hago así mira pero iba por delante por detrás esto también es muy curioso conseguir eso voy por detrás ahora aposta vale es justo lo oigo y voy lo más rápido que pueda ahora al revés por delante vale y ahora a tiempo solo cuando no se oye el metrónomo es cuando está bien vale os regalo este ejercicio hacer lo que es un juego muy divertido y de mucha concentración muy y muy y hacer cosas rítmicas como batería y ¡Adiós!